Y no olvides mirar a tu oficial a los ojos. Claro. No quiero ser gato por los próximos 75 años. Lo harás bien. Todas apoyamos. Eso ayuda. Como está mi aliento. Fresco, pero no medicinas. Mejor vete ya. No quieres llegar tarde. Deseenme suerte. ¡Suerte! Qué gusto verte, Salem. Qué gusto verlo a usted, señor Gray. Permítame decirle que luce delgado. Ha perdido peso. No exageres. De acuerdo. He estado revisando tu expediente y me complace tu progreso. ¿Disfrutas tu vida como gato? Sí. ¿Problemas urinarios? No. ¿Has remunerado a la comunidad? Sí. ¿Te has metido en algún problema? No. ¿Aún quieres dominar al mundo? Sí. Espere. No. No, no. Quise decir... ¡No! ¿Cómo te fue? No preguntes.